Some of us, I'm from Venezuela, Black-Jolica, a lot of friends, and I'm so excited about this video. I was doing something I wanted to do with you. I was doing something like that. Because I had one meeting. I'd say to go in there. I think, gentlemen, you know. Football. So, Valle. I'm Zalper Rambi. ¡Pachín! ¡Ay, ay! ¡Qué espalda! ¡Ay, Blanco! ¡Puede la espalda! ¡Catosa, chaval! ¡Blanco, hombre! ¡Blanco, legal! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco! ¡Blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Papaya! ¡Blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, blanco! ¡Blanco, molesto! ¡Papaya, blanco, blanco! ¡Saludamos las personas que vivimos en casa! ¡Blenco, sembrados! ¡Están estupendo del hotel! ¿Qué? ¿Qué? Madre, Madre, mi madre. Estís vayas, que el señor Bach se asimó. Tiene la paz en México. Está más riqueza, mamá. Más riqueza,��록он juzgar. En México a ese son los de los mexicos, Perú, Chile, Ecuador, Colombia, Venezuela. Houston, Dallas, Texas, Los Ángeles, California. Está más riqueza. Está más riqueza de América. ...me sigue dando un poco de video... ...me sigue teniendo un poco de video... ...ahí esta el bolso... ¡Dos minutos! ¡Wow! ¿Qué pasó chicos? ¡Dos minutos! ¡Dos minutos! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Uy! ¡Muchas gracias, Raúl! ¡Bulliver! ¡Gol! ¡Bulliver! ¡Gol! 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 ¡Papaya! ¡Papaya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! La show es entretenido. La show es entretenido. La show es entretenido. La show es entretenido. La show es entretenido.